Buenas noches, esperen, no sé si salgo todo aquí... Ay, dejé el agua ahí, me olvidé de un aspecto... Sale todo medio a la mitad de mi cabeza, no importa, me voy a intentar... Un momento. Ahora sí, continuando con nuestro ciclo de magia, un poquito de magia con... Esta vez estoy contiéndome más de las pelotas en la presentación, pero estamos mirando ya la magia... En esa oportunidad, ustedes tienen que ir liberando la magia, existirte, por más que vean, no creen. Entonces, ¿qué pasa, Guillermo? Oh, ya me había entrado la predicación que no... Vamos a estar a horas y de años, pero... ¿Cuántos tienen acá en la casa? Acá, un poquito de pinta, papas picant, adentro, vean que a ellos, papas picant, vean, 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 vean. Van a ver cómo... Bueno, este ya no más lo voy a buscar por ellas. En cambio, comenzamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.